Ellos lo veían como figuras, hasta que llegó el momento de hacer propias figuras en vez de este tipo de estatuas, en vez de colombas. Esta es la explicación que se puede dar, es una explicación científica. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos dos estatuas, dos obras conocidas desde el museo, dos estatuas de la época arcaica, que es la anterior a la clásica. La época arcaica del siglo VII al V a.C. En la época arcaica, los griegos viajando hacia el oriente, hacia el oriente, aceptaron influencias, regresando a Grecia, usaron formas parecidas para sus estatuas. Así que en la época arcaica se crearon dos tipos de estatuas. El tipo del hombre desnudo, que está de pie, y que se llaman curos, y el tipo de la mujer vestida, que se llama core. Las dos estatuas que ven aquí son dos curos de la época arcaica, con las características de la época. La pierna izquierda adelantada, así que la obra da la sensación del movimiento. Los brazos apretaron a los dos lados. Los detalles anatómicos del estómago se dan en las líneas superficiales, la cabeza grande, los ojos en forma de almendra, la sonrisa arcaica, que la ponía el artista en aquella época, para dar la expresión. ¿Cómo no salía dar de otra manera la expresión? En la época clásica se pierde esa sonrisa y el pelo largo con bucles. Las dos estatuas que ven aquí representaban a los hijos de una sacerdotisa en el santuario de la diosa Hera, en la ciudad de Argos. Los hijos de la sacerdotisa eran gemelos y se llaman Cleobis y Víton. Según la leyenda, una vez que se celebraban unas fiestas en honor de la diosa Hera, y como no llegaban los bueyes que traerían a la sacerdotisa al santuario de Hera, los dos hermanos, Cleobis y Víton, decidieron ellos arrastrar el carro. De este modo, la sacerdotisa llevó al santuario. Cuando los dos hermanos llegaron al santuario, cansados, durmieron, y la madre de ellos pidió lo mejor para sus dos hijos de la diosa Hera. Y la diosa Hera a estos dos hermanos. Les regaló lo mejor que les podía regalar en aquel momento. La muerte. Se decía que estos dos hermanos dejaron la vida en el apogeo, mientras toda la gente que estaba en el santuario de Hera hablaba de ellos, de lo que hicieron ellos. En el momento en que estaban dormidos, sin enterarse, y además muy jóvenes, sin conocer las dificultades y las responsabilidades de la vida. Bajo este concepto, y para aquel momento, lo mejor que les podía regalar la diosa Hera a los dos hermanos, era finalmente la muerte que les regaló. Dos obras famosísimas de este museo, dos puros de la época arcaica, las estafas de Cleobis y Víton, las ofrendas de la comunidad de Argos al dios Apolo. ¡Gracias!